muy buenas estamos otro día más en blogger hormiga hoy vamos a ver una mudanza de la mesot barbarus para estamos cambiando de tubo a uno limpio más grande vales más anchito y me conseguí grabar todo el proceso de la mudanza y la verdad me encantó muchísimo porque vi como una de las obreras porque tenía tres obreras una de las primeras obreras se fue al otro tubo a cuidar los huevitos y a proteger el nido mientras que las otras dos estaban cuidando todo el montón de huevos y la reina de un lado para otro llevando podemos ver como incluso hay un momento en el que como elige qué tipo de huevo se va primero si el huevo las pulpas me pareció muy curioso luego en una de ellas una de las obreras intentó llevarse un huevo pero no podía porque era más grande que ella pero así que lo acomodo un poco para dejarse la más gracia la reina me gustó mucho fue muy bonito y pues espero que disfrutéis de este vídeo intenté grabarlo lo mejor que pude y sin perder ni un solo detalle y espero que os guste que disfrutéis este vídeo y cualquier consejo recomendaciones puedes dejar en los comentarios que estaré encantado de oír con de bueno de leer los comentarios de contestar os y de probar vuestras sugerencias así que no os molesto más dejo que disfrutéis del vídeo y pues cuando lleguemos al final si comentaré algo más porque me hizo mucha gracia al final así que espero que os guste que os guste podemos ver a la obrera llevándose un huevo hacia el otro lado no le termino mucho de convencer pero bueno ahí vamos coge la ahí creo que se lleva un par de huevitos más de hecho nos van amontonando y todo esto yo creo que estas no son obreras sino son cuidadoras vale porque aparte son muy pequeñitas y no hacen en sí la labor que haría una obrera pequeña pero bueno de momento ya incluso les estaba dando un par de semillas se han estado comiendo bien y todo eso o sea ya comen quiero por ahora ya esta semana le voy a para mañana más bien le voy a poner algodón con agua y azúcar en una bolita de algodón pequeñita a las dos colonias en el próximo vídeo quiero enseñaros cómo ha evolucionado ambas colonias más o menos al principio la otra aún no estaba ni en muchos huevos ni nada y ahora ya tiene una obrera pero esta es la que más avanzada está con más huevos y con cuidadoras todo así que no sé eso pero en el próximo vídeo ya sí que os quiero enseñar a más colonias vale para que veáis que van creciendo bien que llevan poniendo huevos y pues eso lo que sí que sí acepto alguna sugerencia de si hay algún método que vosotros sepáis para que generen más huevos o sea que la reina diga voy a poner más huevo porque me encantaría porque sí que me gustaría que pusiera bastantes más huevos a mejor no que llene un tubo entero pero hoy estaría fantástico pero sí que ponga bastantes más para que crezca un poquito más rápido la colonia acepto cualquier sugerencia o ayuda porque la verdad que sí que estoy interesado en eso en que crezca un poquito más más rápido y pues sí y pues eso espero que os esté gustando porque intento ponerlo cámara más rápida para que no salga tan lento 20 minutos de vídeo y que tampoco lo puesto muy rápido para que podáis apreciarlo bien y no perder ningún detalle el final sí que me hizo gracia aprovechamos ya que esto que ya queda menos del vídeo sólo quedaba la obrera que vemos pegada al algodón y yo había un momento que digo ostras mira qué bonito que la reina está volviendo atrás para ver si la sigue su hija y yo digo ostras sería fantástico como si la enganchara para llevarse a su hija y se la el vídeo pero pero me hizo mucho detalle como sabe ya qué huevo se va a llevarme todo eso y espero que os haya gustado y agradecería un like la verdad me dio mucha ilusión para seguir subiendo más vídeos y todo y gracias por vuestro apoyo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.